La noticia del día, la protagonista, el jugador Arturo Vidal de la selección chilena, después de su escándalo y acto de indisciplina de estar conduciendo en estado de beodez, borracho, iba don Arturo Vidal después de haber jugado antes en el casino. Hoy el rey es tratado como un simple plebeyo en Chile. El volante de la selección chilena Arturo Vidal una vez más volvió a protagonizar un escándalo de marca mayor en su país en plena disputa de la Copa América. El mediocampista de la Juventus estrelló su Ferrari cuando iba en camino al complejo Juan Pinto Durán desde el casino Montichelo en Santiago. 1,2 grados de alcohol según el control de alcoholemia que le realizaron las autoridades del país austral, registró el volante de la Roja que envió el siguiente mensaje después del accidente. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. No es la primera vez que los jugadores de la selección chilena se ven inmersos en este tipo de polémicas, ya que el 9 de noviembre del 2011, previo a un duelo por las eliminatorias frente a Uruguay, cinco jugadores entre los que se encontraba Vidal fueron marginados de la Roja por llegar en estado de embriaguez a la sede deportiva de la selección y esto decían los implicados en aquella ocasión. Con relación a la determinación y afirmaciones públicas del seleccionador nacional, señor Claudio Borgi, conocidas el día de ayer, venimos a señalar lo siguiente, punto uno. Bueno, efectivamente llegamos aproximadamente 40 minutos atrasados a la actividad de la selección nacional a la que estábamos convocados, situación que no corresponde y por la cual pedimos disculpas públicas a nuestros compañeros y a la hinchada en general. Arturo Vidal, quien salió ileso del accidente, fue dejado en libertad por las autoridades. Sin embargo, su licencia de conducción fue retenida y tendrá que presentarse cada mes al consulado chileno en Italia. ¡Suscríbete al canal!